Este espacio se lo conoce como las canchas de La Pampa, están ubicadas en Calderón, en el norte de Quito. Actualmente el terreno pertenece al Instituto de Seguridad Social de la Policía, y según José Simbaña, presidente del Comité Pro Mejoras de Calderón, el municipio se comprometió a adquirir este terreno para convertirlo en un espacio de recreación, pero las negociaciones se paralizaron. Al no tener un entendimiento entre las dos instituciones, al no haberse cumplido este acuerdo entre las partes del municipio y el ISPOL, los únicos perjudicados somos la comunidad. Los moradores piden que se agilice y se concrete el proceso, porque no existe un espacio verde en la zona. La Pampa es el pulmón verde de aquí de Calderón, porque no solamente sirve para el centro parroquial donde nosotros estamos radicados, sino sirve para toda la parroquia. Calderón no tenemos un espacio verde, no se logra un acuerdo y aquí estamos en vilo, porque pensamos que algún rato nos van a quitar. Aunque el terreno se encuentra en malas condiciones, personas de todas las edades acuden a hacer deporte. Marco Maldonado es uno de los entrenadores. Él afirma que esto también ha permitido mantener a los menores alejados de los vicios. Tenemos niños desde cuatro años hasta 18 años, patinaje, bailoterapia, fútbol, entonces ese es el objetivo, que los jóvenes estén en algo positivo y no en los vicios. Según Renato González, director del ISPOL, se trata de una negociación de permuta. Para que la comunidad pueda beneficiarse de este terreno y el ISPOL pueda también recibir en contraposición un bien inmueble constituyente en un terreno de similares características. En 2021 ya se presentó una oferta formal por parte del municipio, la cual fue aprobada, pero por cambios administrativos en el Cabildo no se concretó. Ahora el problema es que el avalúo catastral cambió. Se nos comunica de que el avalúo catastral de nuestro terreno, por una ordenanza emitida a finales del año anterior, hoy nos quieren perjudicar en aproximadamente 500 mil dólares, es decir, bajándole el avalúo catastral de un millón 900 mil dólares a casi un millón 400 mil dólares, situación que es inaceptable. Sin embargo, González asegura que están dispuestos a retomar las negociaciones, siempre y cuando se respete el avalúo inicial. Más bien depende del municipio que se dejen de estas vivezas criollas, realicen las propuestas que ellos en su momento emitieron, mantengan su propuesta. Solicitamos una entrevista al municipio de Quito para conocer cuál es la situación de este proceso, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. No nos interesa luchar por esto. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Nathalie Jiménez, 24 horas.